Armonía, Armonía 10 Cumbia, es el sabor de la cumbia, que tal parranda Y me puse a recordar, cuando borracho perdido Te veía en flor de un día, y todo se acababa En ceniza se quedaba Que sorpresa, es Armonía 10 de 1.5 Hoy, la parranda 12, en el día mundial del trabajo Para que ir y lo sabe, a veces lo sabe, mira con mucho cariño ¡Armonía 10! Hoy que ha pasado tanto tiempo Y con las calles no salí No quise mirarte a los ojos Me di la espalda y me voy a ir Para que hablar ya no es momento Cada vez que viviré a los ojos Ojalá hayas tenido suerte Y tengas alguien, alguien Ojalá hayas tenido suerte Y en el día mundial de la cumbia Y en el día mundial de la cumbia Toma, tomé mi esquina Y en el día mundial de la cumbia 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 Por eso vivo tomando, por eso vivo tomando Soy un borracho perdido Por eso vivo tomando, por eso vivo tomando Soy un borracho perdido No quiero quererte más, ya no quiero ni mirarte No, ya no quiero quererte más, ya no quiero ni pensarte Si tú perdiste tus besos, ¿a quién mejor te pasó? No te importó mi cariño, tú juramento te amo Eremos a flor de un día, y te sufieras mentir Pero dime tu belleza, cuánto, cuánto te ha de durar No, ya no quiero quererte más, ya no quiero ni mirarte No, ya no quiero quererte más, ya no quiero ni pensarte Mentira nada más, júgate con mi amor Ahora sé que sufrié Pero será mejor tirar tu falso amor Y vivir Mentira nada más, júgate con mi amor Ahora sé que sufrié Pero será mejor tirar tu falso amor Y vivir Y vivir, y vivir, y vivir, y tu amor Soy una víctima, soy una víctima Soy una víctima de tu destino Soy una víctima, soy una víctima Soy una víctima de tu destino Dime por qué eres así Mala, perversa y tan cruel Pero no sé por qué hago tu voluntad Como si yo fuera un triste de tu amor Cuando yo te conocí Yo vi que era feliz Pero me equivoqué contigo una verdad Porque si tú falsas nadie te amará Víctima soy de tu destino Víctima soy de tu traición Víctima soy de tu destino Víctima soy de tu desamor Ahora sí Marquitos Chumbe, libertad Marquitos Hoy es el día El día de mi cumpleaños Tú te felicidad Y tú no estás presente Y pensar que es el día de tristeza para mí Todo río y todo baila Para mí, felicidad Para mí, felicidad Yo me quedo muy callado Con cerveza en la mano Y sintiendo una alegría ¿Cómo estás? Mi amor ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás amor? ¿Cómo te querás? ¿Cómo te querás? Armoniadas Suave para mí Ale ¡Sí, sí, sí, sí ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!